Desde Cartagena, la ministra de Transporte presentó el plan para reducción de la siniestralidad en el país. Se espera que en el año 2022 se hayan salvado como mínimo 1.398 vidas. Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá son las zonas del país con las cifras más elevadas de siniestros viales. En este año hemos tenido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de septiembre de 2019 4.700 vidas. Que hemos perdido, pero también hay que celebrar que hemos disminuido en 19 vidas menos que se han perdido. Reducir la siniestralidad vial en un 20.8% a 2022 es la meta del gobierno nacional para evitar mayor número de muertes en accidentes. Así lo dio a conocer la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en Cartagena. Durante el encuentro de coordinadores de datos del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial que por primera vez se realiza en el país. Nosotros tenemos una meta en el Plan Nacional de Desarrollo que es haber salvado como mínimo 1.398 vidas en siniestros viales. Esa es nuestra meta al año. Cabe destacar que el 50% de las víctimas de accidentes viales son usuarios de motocicletas. Para cumplir las metas de reducción de vidas perdidas, el gobierno enfatizó en que es importante la articulación de los diferentes actores que intervienen en la seguridad vial en los territorios.